Y la pelota que se va arriba del arco, pero Quinn Sullivan Gresó de cambio, jugó pocos minutos, Mickey Varas ya de pie Al igual que el seleccionador de Colombia, Héctor Cárdenas ya dando indicación De los países que estarán presentes en Catar el próximo año Se van sumando también otros europeos, Dinamarca, Alemania, Catar Y bueno, lo que sucede ahora con Holanda, Bélgica y Francia Va por la derecha, Estados Unidos Con todos sus jóvenes, con esa gran esperanza de que el soccer Que los conoces más y ellos tienen también minutos internacionales En su memoria futbolística Pues ahí está el análisis de Marco Rodríguez, de Jorge Sánchez Y fruto Marco, y por eso esa pasión que decíamos Históricamente el béisbol, la NBA, la NFL Pues dominan en cuanto a números, en cuanto a audiencia Pero ahí están los fogueos que hay, las academias La cantidad también de aficionados que van a los Absolutos y moviendo bien la cadera, lo están intentando Aparece bien Caden Clark, de los que tienen minutos en la Major League Soccer Trabajando con la academia de los New York Red Bulls Allá en Harrison, New Jersey El balón por la derecha buscando ahí a Sanó El árbitro internacional era también como un joven como él Y ahí la comisión de árbitros en turno Valoró mi rendimiento Son también una gran oportunidad Porque también los árbitros hacen carrera Y en este tipo de partidos es cuando empiezan a levantar la mano Y si la comisión de árbitros los... Los extremos habilidosos Y así hemos visto a muchos, muchos desfilares Una posición muy, muy competida Y qué decir también de los centrales, de los laterales Que tenemos muchos ejemplos en la Liga MX También en la Major League Soccer Siempre con... Están muy contentos con la llegada también del Inter Deseando que muchos de estos chavos puedan ya Sobre todo, pues de la tierra de la cajeta, ¿no? La tierra de... De este dulce de leche Y ahora van hacia adelante Bueno, el portero Le gusta salir mucho, ¿eh? O sea, el trabajo que hace Luis Miguel Manrique es casi fuera del área Y ataca Team USA Filtrando la pelota Raza, revienta como puede la saga La manda por un costado José Daniel García Como la auténtica araña Con esta mirada ¡El bombazo al metal! ¿Dónde se iba a colgar? No se tentaron Decías, ¿no? Que no tenían los ojos para ver Yo siempre he pensado Que como vives juegas Como juegas vives Y si tú haces trampa Dentro del terreno de juego Muy probablemente Ese es uno de los... De los objetivos De presionar a tu rival Pues ahí veíamos a Casey Wolves Ya en el terreno de juego Intenta Sullivan Manejar la pelota Bien pegado a la banda por la izquierda Metía el servicio filtrado A la superioridad numérica Buen recorte Atrás por parte de Pierre El del Sporting Impactar al juego En forma negativa Si no estás atento Colombia Otra vez con muchos problemas Para circular la fensa Si no de exportación Pero sí muy cumplidor Bueno, pues aquí está Estados Unidos Tocando la pelota Raspando Sullivan Proyecto de cara al 2026 Pues aquel entonces No tenían una liga profesional Como tal La MLS Se nace hasta el 91 Qué agresión Esa es la agresión Y vamos a ver Qué decide el árbitro Pero fue un terrible patadón De Sullivan Roja Que ya anda calientito Pues sí Fue una agresión terrible Irra Sí Queen Sullivan Es el que se va Se la mostraron Se encaró con los muchachos colombianos Al que derriba Es el número 20 A ese que acaba de ir Lo baja Sullivan Muy bravo Y después llega el árbitro central Le muestra la roja Y ahorita está diciendo ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Esta es de Cárcel, zarapitos, cigarros y chilaquiles Mi querido Marco